por brindarme este espacio. En principio quiero empezar por contarles un poco mi historia y mi encuentro con este mundo, porque creo que sirve para entender que hay miles de caminos para llegar a esto, que no importa qué hagamos y a qué nos dediquemos, es interés también, por formar parte. ¿Necesitaría que la feature me habilite la función de compartir pantalla? Se comparto ahora, vamos a ver. Ahí va. Están viendo una pantalla que dice mi nombre, ¿verdad? Sí, está tu pantalla. Vale, bueno, puntualmente yo me dedico al arte en bioplástico. Mi formación tiene que ver básicamente con diseño textil y dentro de lo que es de la carrera de diseño textil yo aprendí accesorios, el diseño de accesorios para llevar sobre el cuerpo. Esa materia fue la que más me enamoró porque había mucha libertad en cuanto a la creatividad y empecé a jugar con un montón de materiales alternativos. Entonces yo siempre digo que la parte de diseño textil en cuanto a la técnica me ordenó un montón para saber llevar adelante un proceso de diseño con una serie de pautas y la parte de accesorios era el lugar donde yo me sentía más libre. A raíz de esto, bueno, me salen algunas oportunidades laborales y continuó llevando adelante este proyecto que básicamente era desarrollar joyas a partir de elementos naturales que yo tomaba de la naturaleza como ramas o cáscaras de huevo que están en esta imagen también, que yo los pintaba y los cubría con resina epoxi. Bueno, acá hay una intención artística que no viene al caso. El tema era que yo estaba creyendo que con el reciclaje de cáscara y el papel de diario estaba generando un aporte a la sostenibilidad, un poco desde la ignorancia porque realmente no me había involucrado con la causa. Entonces, bueno, en este reciclaje en realidad aplicaba resina epoxi y pintura acrílica que generaba un montón de residuos. Entonces la verdad es que la balanza nunca salía a favor y aparte estamos hablando de productos que durante el secado también emanan un montón de gases tóxicos y tener en contacto con la piel este tipo de piezas a veces también puede hacer daño. Entonces yo cuando trabajaba con estos materiales efectivamente tuve un accidente en la piel y ahí fue cuando investigué la procedencia de la resina epoxi y las pinturas acrílicas. En ese momento, digamos, desde mi total ignorancia entiendo que era necesario el petróleo para la fabricación de estos insumos y que el petróleo se extraía de una manera muy agresiva que básicamente es la técnica de fracking como ven en este corto video, que es perforar la tierra entre unos 100 y 1000 metros de profundidad, lo cual genera un montón de sismos y unos sonidos que alteran la estabilidad de la fauna de esa zona. Incluso los puede desorientar si hay animales que se agrupan en manada por sonidos y tal. Bueno, ni hablar si el petróleo se escapa y entra en contacto con el agua y no permite ni el ingreso ni de luz ni de oxígeno, también arruinaría la flora. Bueno, una vez que se destila, que se obtiene el petróleo, se pasa a la destilación, que es separarlo en sus distintos componentes, distintos aceites, que luego pasan directamente a su comercialización o algunos pasan por un proceso que se conoce como polimerización, que la polimerización es tratar en laboratorio a estos aceites a nivel molecular para alterar su estructura molecular original y de ahí poder obtener distintos productos como por ejemplo el plástico. Entonces, bueno, una vez que saco un poco de conclusiones e incorporo todos estos conocimientos, empiezo a observar a mi alrededor con un poco de detenimiento y entiendo que mi vida era básicamente esto. Y ahí me empiezo a cuestionar mis prácticas artísticas, pero bueno, puntualmente, porque aunque insistiera en trabajar con la resina epoxi, para mí no era viable. Entonces me pregunté si encontraría otra alternativa, cómo salirme de las condiciones del mercado, porque cuando estamos hablando de un producto que proviene del petróleo, estamos hablando de un área en particular que dispone de estos recursos que no son renovables, y eso significa que estamos monopolizando el comercio, le estamos dando poder a una zona o a un productor o a un comerciante para que distribuyan todo el resto del mundo y los que no tienen acceso a ese recurso no tienen la capacidad ni la oportunidad de comerciar. Entonces aquí es cuando se genera la desigualdad en el mercado y por otro lado, bueno, ocasiona generalmente mucha guerra y mucha contaminación. También hay que entender que en este proceso de producción, al estar la materia prima y el recurso de producción en manos de unos pocos, se generan sistemas de producción ilegales y la distribución de este producto a todo el mundo, también implica el consumo de nafta o de gasoil, que también es una manera de contaminar. En el momento en que yo estaba con este problema de salud por culpa del uso de la resina epoxi, estaba tomando un medicamento. A la hora de tomar este medicamento y al plantearme todas estas cuestiones, me estaba preguntando si existía en la naturaleza algo transparente que pudiera suplir al plástico. Era una pregunta un poco ilógica porque, claro, uno cuando mira la naturaleza y ve hojas y plantas, asocia por lo general lo transparente a lo sintético y a lo artificial, pero igual decía capaz indagando pueda encontrar una respuesta. Y en ese momento entiendo que lo que estaba tomando era esto y digo, bueno, si esto lo puedo tomar y mi cuerpo lo pueda asimilar y lo puede digerir, tiene que haber algo de orgánico y natural en estas cápsulas. Y ahí, en ese instante, fue cuando empiezo toda mi investigación. Y la verdad es que en este momento no tenía idea de lo que era un biomaterial o un bioplástico. Y la cuestión era que yo quería reemplazar la resina epoxi, que era transparente, por un material transparente. De ahí mi búsqueda tan incesante en materiales transparentes y no en biomateriales en general. Bueno, cuando comienzo mi investigación, las primeras instancias fueron estos, la verdad es de un lugar bastante desorganizado y un poco ingenuo, pero ya hay un primer registro de distintas texturas, distintas resistencias. Y, bueno, quiero cerrar esta breve introducción tomando en cuenta que cuando yo me planteo esta investigación, pongo en cuestión sobre la mesa dos problemas. El problema de salud que nos traen los plásticos y los problemas ambientales. De ahí también en ese momento entendí que, por ejemplo, poner un tupper en el microondas con alimentos, si no es un plástico catalogado para calentar, muchos de ellos al calentarse emanan algunos gases que tienen bifenoles A y eso también puede ser cancerígeno para nuestra salud, por ejemplo. Y ni hablar de los microplásticos que podemos encontrar dentro de la pesca. Bueno, ahora les voy a compartir la parte 2. Bueno, cuando comienzo la investigación de bioplástico, mi primer acercamiento fue este, donde las pruebas poco a poco las fui profesionalizando con esta intención ya no tanto de generar una pieza de joyería, sino realmente pensando cómo podría reemplazar un packaging de un solo uso. porque al entrar en contacto con este material que era biodegradable, pero a su vez era transparente, dije, bueno, igual realmente la cuestión es encontrarle una función y hacer un aporte, porque me parecía muy importante empezar a contrarrestar la contaminación. Y la primera receta fue esta, que tampoco se aleja mucho de las recetas que estoy trabajando hoy día. Digamos que uno un poco va afilando los tiempos, las temperaturas, más o menos la glicerina que es el plastificante, va descubriendo distintos tipos de conservantes, en este caso usé vinagre. Gracias. 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 Precioso, precioso. Muchas gracias. Quisiera volver a pasarlo para explicarles un poco que al principio yo cuando trabajaba con el agua intuitivamente medía el pH porque lo que entendía era que cuando el pH del agua es neutro es como una condición básica de los ingredientes para entender que más o menos tenemos algo bajo control. Cuando yo empiezo a trabajar con los biomateriales, tenía un amigo, un conocido que trabajaba en bioquímica y él me fue introduciendo en el mundo de la química. Y al entender que el agua con más o menos pH tiene una predisposición, o sea, como decir, una carga eléctrica que puede interferir en el comportamiento del resto de los ingredientes, es cuando yo empiezo a leer de química para entender por qué los resultados podían ser sorpresivos o accidentales. Entonces, el vinagre por sí es un ácido que tiene pH por arriba de, perdón, por abajo de 7. Entonces, eso quiere decir que ayuda a conservar el material porque hace del medio un medio no apto para que se proliferen hongos y bacterias. Y bueno, después de ahí la posibilidad de poder incluir rodajas de vegetales deshidratados y que no se llenen de hongos y no se pudran. Bueno, cuando me involucro aún más con esto, entiendo que dentro del mundo de los biomateriales podríamos trabajar con el mundo de los animales, el mundo de los hongos, el mundo de las bacterias y el mundo de los vegetales. Accidentalmente yo caigo en el mundo de los vegetales porque este material que deriva de la celulosa, la celulosa todos la conocemos generalmente en estado de madera, en estado de papel, y acá es transparente porque tiene una leve interferencia química. Una interferencia química que transforma un material natural en semisintético quiere decir que altera su estado natural, pero como es semisintético aún conserva su capacidad de biodegradación. Si se vuelve totalmente sintético o artificial, pierde esta capacidad de biodegradación, entonces ya no lo podemos considerar como un biomaterial. Bueno, les estaba comentando lo de la celulosa. Entonces después, al final, para mí ese producto era un poco inaccesible porque había que comprarlo por medio de una farmacia o con autorización porque al fin y al cabo se usa en farmacéutica. Entonces, en ese momento me empiezo a cuestionar si existían cosas más próximas a mí misma, a mi práctica día a día, y llego a la conclusión de que hay ciertos ingredientes de la cocina que también podrían dar resultados similares. De acá, viene en el almidón de la patata, en la pectina de la naranja, en el agar-agar de las salgas, y en la goma garrofin, que bueno, como soy vegana para mí es muy normal, que es de las semillas de algarroba. Entonces, ahí empiezo a comprender un poco cuál es la estructura de la célula vegetal y cada una de sus partes tiene intrínseco uno de estos polímeros. La celulosa es la parte fibrosa de las paredes de las células, el almidón es una forma de reserva de energía de las células que se encuentra en el citoplasma, la goma garrofin es una proteína que le sirve a las semillas para su crecimiento cuando son germinadas. Entonces, ahí es cuando acabo de enamorarme de este reino vegetal y entiendo que si yo elijo quedarme con esta sección del mundo de los bioplásticos, tengo un abanico enorme para conocer y para investigar. Y hay muchas maneras de clasificarlos porque también depende de cada polímero el resultado será más o menos rígido, más o menos gomoso, más o menos flexible. Entonces, digamos que yo puedo agruparlos con las algas, que aparte más adelante me encuentro con otros tipos de polímeros como el carragenano, como el alginato de sodio. Después está el mundo de los almidones, que los puedo encontrar en los tubérculos, en las semillas, en todos los cereales. Entonces, de pronto también el almidón puede derivar de una cocción de un arroz y ser el reciclaje de lo que sería la espuma de la cocción del arroz. Y después, bueno, por otro lado, las pieles de los cítricos y, como les comenté antes, bueno, la celulosa. Y al final, me acabo encontrando también con los pigmentos que se encuentran dentro de las células de estos vegetales. Vale, y acá les muestro de qué manera yo comienzo a extraer estos polímeros, que básicamente es la recuperación de recetas antiguas. Yo siempre digo que no descubrí nada, sencillamente hago una investigación y filtro toda la información que encuentro. Bueno, después la recopilo y la traduzco a mi manera, ¿no? Porque estos videos los hago yo. Aquí hay detalles que no están especificados porque igual es un video muy breve para mostrarles a ustedes, pero cada herramienta tiene su porqué. El rallador es ese y no puede ser otro porque ayuda a destruir la estructura fibrosa de la patata para que a la hora de escurrirla podamos recuperar el almidón que hay dentro. Que se decanta por peso en el fondo del plato una vez que le quito el agua al cabo de unas horas. Se separa la solución entre soluto y solvente. El soluto sería el almidón, el polvo de almidón, el solvente el agua, después se deshidrata y nos quedamos con este resultado que, bueno, acá aparecen granos, pero en realidad si se los presiona un poco con un mortero acaba siendo un polvo. Y al final cuando yo empiezo a comprender todo esto, me empiezo a cuestionar qué puedo recopilar de todos los desechos que tengo en mi cocina. Y en mi jardín hay uno de estos árboles de níspero y cuando empiezo a analizar un poco la semilla le encuentro esta textura un poco plástica y me da la sensación que es una buena fuente de almidón. Entonces esto fue un proyecto que presenté para solicitar una beca porque mi intención era demostrar que a partir del reciclaje de esta semilla obviamente algunas se pueden usar para la plantación pero digo de todas las semillas que podemos recolectar de la cosecha o un árbol se puede extraer un montón de almidón y aquí es cuando me empiezo a plantear la economía circular y la forma de generar oportunidades laborales dentro de lo que es el área local y la cercanía de kilómetro cero entonces acá hago lo mismo que les mostré en el video anterior recolecto las semillas las trituro las pongo pongo ese polvo a remojo luego lo filtro lo pongo a secar en la cuatro me quedo con dos tonalidades distintas porque uno era rayado y el otro era triturado y el resultado de los plásticos también presenta una distinta coloración pigmentación bueno y como les comentaba llego a esta conclusión y y o sea yo soy partidaria de pensar que esto es una instancia muy muy inicial de lo que podemos hablar como un bioplástico porque obviamente como como productora entre comillas diseñadora artista para mí es un proceso de descubrimiento que hago en casa con pocas herramientas donde entiendo que hay un montón de posibilidades de materiales que realmente no requieren no requieren de gran uso de energía y ayudan a recuperar un montón de desperdicios pero eso no quita que estos materiales que yo estoy produciendo tienen mucha vulnerabilidad entonces cuando se me presenta la dicotomía algunos días de entender realmente para qué le daría uso a después el haber adquirido los conocimientos industriales que que están implicados en la producción del plástico de origen fósil bueno yo soy el primer eslabón de la cadena a partir de esto se pueden hacer un montón de intervenciones a nivel químico donde la semi modificación molecular de estas sustancias pueden acabar en un plástico de producción a mayor escala con con un uso viable en el mercado igualmente como esto como lo ven es útil para envasar por ejemplo a un legumbres ¿no? o por ejemplo para envasar vasos si quisiéramos ponerlos dentro de una bolsa con una etiqueta digo hay cosas que no necesitan más y aquí la investigación de los pigmentos como les contaba a partir de la investigación de la célula vegetal y el reciclaje de algunos residuos de la cocina la antocianina que es el pigmento de la col violeta o azul en otros lugares es el mismo pigmento que se encuentra en la piel de cebolla violeta el comportamiento que tiene es muy interesante porque es uno de los pigmentos que ayuda a entender a nivel visual cómo interfiere la luz perdón cómo interfiere el pH en la refracción de la luz porque como les decía el pH es una cuestión eléctrica dentro del diluyente dentro del agua cuando el agua es más ácida tiene un color y cuando es más alcalina tiene otro color aquí al pigmento de la col lombarda se le está agregando vinagre lo vuelve un medio más ácido entonces se torna para la paleta los cálidos y acá en este caso le estoy agregando bicarbonato de sodio el medio se vuelve más alcalino entonces el color bueno se transforma ahora lo van a ver vale cuando empiezo a incorporar los pigmentos efectivamente como estamos trabajando a nivel químico los resultados se empiezan a alterar y como les decía tener conocimientos implica tener herramientas para entender qué está pasando y cómo se puede mejorar bueno aquí hay otra de las recetas básicamente básicamente en esta receta lo que muestro es cómo estoy interactuando el primer almidón que extraje de la patata con el el pigmento rosa que me quedó de la col lombarda a raíz del violeta la col con el vinagre que se transformó en pigmento rosa como ven acá que se transformó en pigmento rosa que se transformó en pigmento y la col Gracias. Bueno, la intención de estos videos es mostrarles que se intenta trabajar, como les dije anteriormente, controlando ciertas variantes. Es el pH del agua, es llegar a un punto exacto de temperatura, porque ese punto exacto de temperatura lo que implica es que el calor está interfiriendo en la disposición de las partículas de la sustancia. Quiero decir, si son partículas que se hinchan con agua, pero que no tienen el suficiente calor, probablemente la aglomeración de esas partículas no haya sido lo suficientemente profunda para que después, a la hora del secado, la contracción se genere, o mayor contracción o quiebres. Entonces, a cuanto más calor, mejor aglomeración y mejor disposición del material cuando se seca para que copie la forma del molde. Gracias. 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 Bueno, soy inventando un poco las formas para poder crear estructuras. que, en diferentes casos. En ese pegamento es el mismo biomaterial con un poco más de agua. Vale, y yo lo que hice fue aplicarlo dentro del mundo de la joyería. O sea, fue un poco cíclico el proceso, ¿no? Volví a esto y me cuestioné cómo podía proponer una pieza donde se junten estos dos mundos. El de un packaging de un solo uso y una pieza de joya que por lo general el concepto es atesorarla por vida. Entonces, para mí esta joya lo que tenía era que brindaba al usuario la oportunidad de vivir una experiencia de vida única, pero te quedabas con otra parte para siempre. Esto es un anillo de azúcar, es un broche de aceite de oliva y pimienta. Esto es curry. Esto es mentol. Perdón, la anterior que pasé fue un concurso de la pieza. Esto es un broche de sal también. Este video explica cómo sería el uso de las piezas idealmente, que también simboliza cómo usaríamos un packaging de un solo uso si estaría hecho a partir de estos bioplásticos. Agustina, ¿te puedo consultar? Hace una pregunta. Daniela pregunta, ¿cuál es la cantidad de masa que el bioplástico soporta? ¿Cuál es la cantidad de masa? De masa que el bioplástico soporta. La verdad, eso es una experiencia que yo iba a hacer en un laboratorio y por culpa de la pandemia no sucedió. Pero eso tiene que ver mucho con el grosor. Entonces, el bioplástico que yo estoy trabajando, al menos en este video, tiene más o menos un milímetro y medio de grosor. Y, a ver, yo hice la prueba de llevar tres kilos de naranja y es que no pasó absolutamente nada. Yo creo que si le ponía seis, siete tampoco, porque es muy resistente la metilcelulosa. Igual, con el almidón de papa, sí, hasta tres kilos estaba bien. No sé si te respondí la pregunta, pero era eso, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta, sí. Vale, muy bien. Bueno, es que, ay, perdón. El tema está en que me han preguntado muchas veces si con este material se podía hacer grosor. Y como es un material que, como mostré en los videos, al principio tiene mucha agua y después el grosor real queda cuando se evapora toda esa agua, si realmente quisiéramos hacer un grosor muy grande, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener deshidratando? Y ahí sí corremos el riesgo de que se proliferen hongos y bacterias. Entonces yo lo que hice en este caso fue generar muchas planchas y después comprimirlas todas juntas y armé una de 5 milímetros de alto. Y claro, ese bioplástico yo no lo pude romper a menos que le clave una punta. Por eso te digo que tiene que ver con el grosor también. Gracias. 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 Vale, también hay una realidad que la prueba que hice era con una bolsa donde, claro, hay puntos de unión que es la parte débil. Y ahí está el kit de la cuestión, si la prueba de peso se hace sobre el material mismo, que hay pura continuidad y no hay puntos de corte, también la resistencia aún es mucho mayor. Bueno, esta es otra de las piezas y aquí lo que me inspiraba era la forma molecular. La intención de esta pieza es como captar los aromas de la degustación del vino y en este caso era representar un poco los momentos de la vida en color y forma. Cuanto más grande y más brillante era más vital hasta que llegábamos al estado de la muerte, que era cuando esa molécula perdía sus condiciones. Vale, voy al tercero y al último. Esto es un poco para que vean cómo acabé de aplicarlo yo, que fue en joyería, esto era con goma garrofín y costura. Perdón, bioplástico de goma garrofín, siempre cuidando el detalle, trabajar con algodón orgánico. Y tratar de usar la mínima expresión de metal, acá es un broche simplemente que se le aplica un punto de magnetismo. Y el hecho de usar la técnica origami para mí era muy importante porque me parecía redundar en este concepto de no generar desechos ni contaminar, porque al final esto no implica recortes, sino que se parte un cuadrado, el cual genera la forma desde los pliegues. Y también un poco poner en desafío el bioplástico para entender qué capacidades tiene, ¿no? De costura, de plegado, de pegado. Obviamente con la celulosa no podríamos generar esto porque, como les comentaba, era más rígida. Entonces también poder encontrar la función de cada bioplástico para mí era muy importante porque, aparte, estamos hablando de que una semilla de algarroba, en lo que es la cáscara, que es marrón, que es lo más rígido, tiene un montón de celulosa. Y yo puedo recuperar esa celulosa. Por otro lado, si me quedo con el endospermo, a partir del endospermo puedo generar esta sustancia que es la goma garrofín para generar otro bioplástico. Entonces desde un mismo recurso entender que puedo obtener dos productos y también esta curiosidad de que sean transparentes. O mejor dicho, translúcidos, porque no siempre son transparentes, transparentes. A veces lo puro y exclusivamente transparente también pasó por una intervención química que es el blanqueamiento. Bueno, acá quiero preponderar que estoy cuidando la producción local porque el marco de madera no lo hice yo, pero es producción local. A partir de la celulosa, la producción de estas lámparas. Y de la garra gar, también jugar con el origami para dar lugar a la creación de estos packaging. Y de estos platos que están fabricados a partir de un molde 3D que se hizo en casa, que era molde y contramolde. En medio se ponía el agar 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 y como el agar agar gelifica es una buena propiedad para que una vez que gelificó se quite el contramolde y se pueda secar bien. Luego pasé a una producción un poco más grande, que era una exhibición de tres luces, que cada una tenía un significado. Y a mí me gusta siempre mostrar esta exhibición porque hay un material que es el que yo no trabajo, que es la tierra que está debajo. Y esta tierra no entra dentro del mundo de los bioplásticos, pero sí dentro del mundo de los biomateriales. Y de acá también un poco empezar a preguntarnos, cuando hablamos de biomateriales, si estamos descubriendo o descubriendo y recuperando. Porque cuando estamos haciendo una mesa de madera, en realidad también es biomaterial. Pero si a ese biomaterial, luego en vez de ponerle aceite para cuidarla, le ponemos un barniz sintético, bueno, al final la estamos arruinando. Entonces es también un poco empezar a incorporar esta conciencia. Y acá presentarles al otro artista que colaboró conmigo, que es esta persona que trabaja la tierra, también haciendo ensayos en laboratorios desde la granometría, para después, cuando se para esta tierra en sus diferentes granometrías, poder elegir con cuál se queda y cuál no, para obtener un resultado óptimo en la construcción. Y al final algo tan sencillo como construir con tierra, en realidad tiene este truco que es muy esencial. Entonces al final todo tiene que pasar por un estado de análisis, por lo general por un laboratorio, para poder elegir con qué parte del recurso nos tenemos que quedar para poder obtener un resultado correcto. Y esto es un resumen de lo que les conté. Gracias. 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 Esto es almidón de yucas, mandioca, tapioca, es todo lo mismo, que al final es mucho más puro y transparente y es que parece que sería mentira, pero así tal cual está disponible todo para nosotros. Y quiero hacer hincapié en el nombre de la charla o de los talleres que es la plasticidad de la vegetación porque estamos hablando de que estamos encontrando materiales con comportamiento totalmente plástico dentro de la célula de los vegetales. Y hay una disyuntiva en todo este mundo que es lograr la impermeabilidad de estos materiales, pero bueno, tenemos que entender que si su síntesis es tan sencilla como hidratarlos con agua caliente, después sería un poco contradictorio que el agua no les afecte. Para eso también nos podemos involucrar un poco en el mundo de las bacterias que a partir de la fermentación de desechos los sintetizan y dejan a disposición nuestros ciertos materiales que se pueden transformar, por ejemplo, por ejemplo, en un PLA, a partir de la polimerización del fermento. Ese es un material un poco más industrial. Y bueno, aceptarlo y adaptarlo tal cual es que seguramente tenga un montón de finalidades útiles. Y por último, quería mostrarles, me parecía importante, durante todo este recorrido, los referentes que me estuvieron acompañando. Cuando comencé mi búsqueda en lo que fue la internet, me aparecieron los referentes más populares, pero digamos que esto me envalentonó para sentir que el camino que estaba tomando podría ser medianamente correcto, entendiendo que hay un mercado que se está abriendo a estas nuevas posibilidades, ya sea desde el arte escénico hasta la arquitectura. Y después, por ejemplo, este caso de las lentejuelas, que esta chica toma al caparazón de los insectos que tienen esta característica de ser tornasolados y copia esta estructura también a nivel químico y molecular y hace una reproducción de eso y logra a partir de un biomaterial este efecto en las lentejuelas. Y una vez que me amigué con todo esto, mis referentes pasaron a ser mis propias colegas, con las que hoy en día compartimos un chat. Y bueno, esto para mí es de gran apoyo porque también a partir del crecimiento de ellas y ver la viabilidad, eso, cuando me lo cuestiono, me da ánimo para seguir adelante y entender que realmente puede funcionar. Bueno, me gustaría dejarles esta pantalla un poco para que observen, enseguida la quito y me empiecen a hacer las preguntas que quieran. Hola. Bien, Agustina, muchas gracias. Muy interesante la charla. En serio, muy interesante el trabajo. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Tengo preguntas acá de cuando empezaste a hablar de la segunda presentación. María Agustina, quería saber cuánto tiempo se demora en biodegradar. Bueno, si se expone a las condiciones óptimas para biodegradarse, estamos hablando de dos meses. Una condición óptima sería el compostaje, que incluye el oxígeno, los microorganismos, la humedad. Si igual las condiciones no son óptimas, pero estamos hablando que hay un ambiente muy, muy húmedo, obviamente al material le afecta. Pero eso no quiere decir que va a desaparecer. Incluso se puede recuperar. A veces hay que pensarlo como una hoja de papel, porque si a una hoja de papel la mojamos, cuando se seca queda media ondulada, se puede aplastar para recuperar la forma original, pero sigue estando con nosotros. ¿Y cuántos años puede durarnos una hoja de papel con nosotros? Toda la vida. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Muy bien. Joana pregunta si ya probaste con el almidón de maíz. Si es así, ¿cuál fue el resultado? Bueno, con el almidón de maíz, la verdad es que no me fue bien, porque el resultado es demasiado chicloso o gomoso. Esto tiene que ver con la composición de los almidones, que están formados por dos carbohidratos, que uno es más cristalino que el otro. Y depende de la proporción de uno o de otro, el resultado va a ser o más gomoso o más cristalino. Y entiendo que el almidón de maíz no tiene tanta proporción de carbohidratos cristalinos, entonces no tuve un resultado bueno. Y bueno, en el mercado existe el almidón modificado, justamente por estos motivos. Bien, Carolina pregunta, ¿cómo se pegaron las láminas para lograr el grosor? Lo que mostraste en el video. ¿Cómo se pegaron las láminas para lograr el grosor? Ah, vale. Bueno, en este caso se hizo con el mismo material. Vieron que yo mostré que el material estaba un poco diluido en agua. Al tener el material en estado pegamento, por así decirlo, fue como ir pegando lámina con lámina con el mismo material de por medio en este estado. Y después prensado. Perfecto. Daniela pregunta, ¿cómo se podría solventar la demanda alimenticia? Debido a que los materiales usados para los bioplásticos son productos alimenticios. Bueno, eso es relativo. Porque en realidad yo, por ejemplo, extraigo el almidón de la patata, de una patata entera. Pero si estamos hablando de aprovechar la piel de la patata, que tiene restos de esta patata, también podríamos extraer el almidón. Lo que pasa que yo no tengo una fábrica de productos con patata para poder recuperar ese residuo. Eso sería uno de los tantos casos. Pero, por otro lado, también se puede aprovechar el residuo de la patata cuando extraemos el almidón. Porque todo el resto sigue siendo comestible. Y también, por otro lado, hacer hincapié en que cuando yo empecé mi investigación, usé las fuentes más típicas y más conocidas. Pero si yo estoy contando que luego pude llevar adelante, yo, que estudié diseño, la recuperación del almidón de un hueso de níspero, ¿en qué momento vamos a necesitar usar la patata si podemos reciclar el hueso de níspero? No. En realidad, no necesariamente hay que usar alimentos. La celulosa la encontramos por cualquier lado. Todo lo que sea de origen vegetal tiene celulosa. Qué más, qué menos. Bien, perfecto. Bueno, acá Carolina dice que cuando vayas a Argentina le lleves una lámpara, por favor. Bueno, muy bien. Y una pregunta. ¿Para hacer los piegues en láminas de origami utilizas agua caliente? No, no, no. El video es tal cual. No hay nada inventado. Están un poco acelerados porque si no esto iba a ser eterno. Pero va ahí con el dedo y con presión. Porque la predisposición del material es esa. Perfecto. Carmen Banegas dice, muchas felicidades, un éxito tu trabajo. ¿Quieres saber si impartes talleres online para aprender ese arte? Sí. El tema es que tengo una niña de siete meses y se me están complicando las cosas. Pero sí, los hago. Necesito tres meses más y arranco de nuevo. Muy bien. ¿De qué manera se puede utilizar bioplástico en el sector textil? Javi. Bueno, esa es otra disyuntiva que, a ver, a mí no me gusta entrar en ese terreno porque siento que no tengo autoridad suficiente para desestimar el uso de bioplástico en el textil. Lo que pasa es que, como yo estudié el diseño textil, a mí hay muchas cosas que me enojan. Como por ejemplo, en la segunda guerra mundial con una sobreproducción de nylon y plásticos y la moda se agarró de eso, de una etapa, de una circunstancia mundial para producir vestidos de plástico arriba de la pasarela. Entonces, pero esto no quiere decir que no haya fibras inteligentes que hoy funcionen en una camiseta para ir a correr y ayuden a que la transpiración no te enferme. Entonces, a ver, más que decir si sirve o no en el campo textil, porque es algo que yo no acabé de averiguar, decir que si vamos a usar algo que sea con responsabilidad y que la causa esté fundamentada. Yo sé que mucha gente quiere usar bioplástico para reemplazar el cuero animal porque se reemplaza generalmente con plástico de origen fósil, pero yo básicamente no estoy a favor de las camperas de cuero y para mí el problema se terminó ahí. Soy mucho más radical. Perfecto. Y Lola pregunta, ¿podría usarse la pulpa de papel para reciclar? Sí. A ver, en la pulpa de papel, la pulpa de papel es celulosa. La celulosa que uso, que es metilcelulosa, como les expliqué, estamos hablando de un material seminatural, no natural. Pero para mí es viable usarlo porque es ingerible y porque no perdió sus capacidades de biodegradación. Eso quiere decir que si esa celulosa de papel podría acabar siendo metilcelulosa, sí. Pero si no tendríamos la oportunidad, pues entiendo que puede seguir siendo papel. No sé si la pregunta es esa o me quiere decir otra cosa. Gracias.